En conversación con LaRazón.com, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, se refirió al desbordamiento de los canales pluviales en algunos municipios que han ocasionado inundaciones. El mandatario rechazó que estos canales fueran usados como basureros, pues dentro de estos hay taponamientos con residuos plásticos y hasta colchones. Yo sí hemos visto conductas desafortunadas por parte de la misma gente en el departamento, con contaminación, incluso neveras viejas, colchones tirados que obstaculizan el tránsito normal del flujo en cuanto al agua que debe transcurrir allí. Las pérdidas en Córdoba a raíz de las inundaciones son considerables. El gobierno a nivel departamental hizo un importante llamado a reflexionar sobre la educación ambiental. Eso desde luego afecta porque colapsa y desborda el agua. Esas malas conductas de las personas hoy tienen al colectivo social también en aprieto. No obstante, es un problema estructural en el departamento de Córdoba que amerita mejorar desde luego la hidráulica de muchos canales, poder orientar mejor las aguas para poder evitar que este tipo de circunstancias sean recurrentes año tras año. La gobernación del departamento a través de la oficina de gestión del riesgo apropiará recursos para los municipios más afectados.